¿Cuál es mi talento especial? ¡Romper los huevos! ¿Cuál es mi banda favorita? ¿A dónde quiero que vayamos a nuestra luna de miel? ¿Nos vamos a casar? ¿Cuál es mi hobby? Lo que más me gusta hacer ¿Qué es lo que más me gusta hacer? ¿Estar en Facebook? ¡No! ¡Estar con vos, mi amor!